Estamos aquí creo que de enhorabuena, estamos homenajeando a un gran deportista de nuestra isla y lo homenajea el Cabildo Insular de la Palma, que por unanimidad de todas las fuerzas políticas ha decidido que el pabellón deportivo en el que nos encontramos hoy lleve su nombre. De verdad que hoy podíamos saludar a Pedro en su casa, nos emocionábamos porque nos contaba anécdotas y era capaz de decirnos en qué momento también, por ejemplo, era esa foto en Badalona. Nosotros con un inmenso orgullo, un agradecimiento de cómo ha llevado Pedro en nombre de la isla de la Palma y una persona que continúa ostentando récord, fue nuestro primer deportista olímpico, podemos decirlo porque creo que un árbitro es igual de deportista que cualquier jugador. Fue el primer árbitro más joven en alcanzar la CB con 19 años en la temporada 69-70, que es otro de los récords que tampoco se ha conseguido igualar por ningún árbitro hasta el momento y es un palmero y creo que todos esos récords y todos esos reconocimientos fructificaron también que en el año 95 el Cabildo Insular le concediera la medalla de oro. Bueno, siempre ha tenido un especial cariño con el Cabildo, desde el Servicio de Deportes creo que se ha trabajado codo con codo con Pedro, con cada una de las necesidades que tenía el colectivo, con cada una de las necesidades que tuvo el baloncesto y que Pedro también una vez retirado quiso liderar. De verdad que hoy el mismo homenajeado se emocionaba al poder saludar a Kai del Servicio de Deportes, a Bolívar que también nos pudo acompañar porque demuestran una grandísima cercanía y un compromiso que esta isla siempre, todas las corporaciones insulares creo, han tenido de manera especial con el baloncesto y con el arbitraje. Yo agradecer por supuesto al representante hoy de los árbitros, Iván, que esté hoy aquí, como ha colaborado también para que podamos estar celebrando este día y este bautizo de nuevo a este pabellón, probablemente este reconocimiento teníamos que haberlo hecho mucho antes, pero bueno, llega en este día, este 5 de noviembre del año 2022 y lo que nos sentimos orgullosos es que permanecerá para siempre. El recuerdo del mejor árbitro de la historia del mundo del arbitraje español, un palmero, un grandísimo deportista del que siempre, todos y cada uno de los palmeros, nos podremos acordar de él porque llevará el nombre en la Ciudad Deportiva de Miraflores, el pabellón deportivo de baloncesto. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, la verdad que para mí es algo muy especial poder estar aquí, sobre todo en representación del colectivo al que llevo desde el año 1988 representando, aquí en la Isla de la Palma, que es el colectivo de árbitros de baloncesto y que yo creo que todos los que en su momento empezamos en el baloncesto, pues tuvimos un referente aquí en la Isla de la Palma que fue el maestro Pedro. Pedro a mí me cogió ya el retirado, pero siempre era un referente para nosotros, siempre sus charlas, sus anécdotas, sus vivencias y sobre todo siempre partiendo de lo que él decía que era la humildad que tenía que tener el árbitro en el terreno de juego. Él siempre valoraba que todo árbitro tiene que tener como bandera siempre el perdón y el gracias en un terreno de juego. Pedro, sin lugar a dudas, dignificó lo que fue la labor del árbitro en una cancha. Hasta ese momento el árbitro era una persona que quizás no se preparaba como él se preparaba, con un conocimiento muy exhausto de las reglas de juego, de los jugadores, de los equipos. Sin lugar a dudas fue casi que diríamos que un gran profesional del arbitraje y del baloncesto. Anécdotas miles, yo recuerdo para ver la importancia que tenía el baloncesto, siempre por encima de todo tenía que estar el baloncesto, recuerdo que le pregunté, yo siendo muy niño, con 14 años, Pedro, ¿y qué pasa si se me rompe el cordón del silbato en el partido? Dice, pues usas el cordón de la zapatilla, pero el partido tiene que continuar. Por encima de todo él valoraba lo que era el baloncesto, que era sin lugar a dudas lo más importante. Hace poco tiempo estuvimos con la revista Gigantes del Básquet, le otorgaron el premio Leyenda, y era maravilloso poder sentarse en una mesa y recibir sus enseñanzas, sus experiencias, anécdotas, en fin. Hoy estoy aquí en representación quizás de una jornada de árbitros más jóvenes, pero árbitros como Ángel Recuenco, Miguel Lobetancor, Chucha Arencivia, Manuel Hernández Cruz, todos los árbitros de España, Ángel Sánchez, Luis Sánchez, todos, sin lugar a dudas, están muy contentos con este reconocimiento, porque todos los árbitros de España, a nivel internacional también seguro, están muy contentos con este reconocimiento que le hace el Cabildo Insular de La Palma. Yo agradecer en nombre del colectivo arbitral y del baloncesto a todos los grupos políticos y a la Corporación General esta distinción de que nuestro papillón insular lleve el nombre, creo que muy merecidamente, de Pedro Hernández Cabrera. Gracias.